El emprendedor David Collado demuestra una vez más que hace sus emprendimientos al margen del gobierno. Él es una isla de poder y ahora lo anuncia para febrero que se le van a cobrar los impuestos a los propietarios de los Airbnbs. ¿Por qué entendemos que es un golpe terrible a cierto sector de nuestra sociedad? Bueno, Mario Herrera te va a decir por qué, por qué lo entendemos así. Tú sabes, mira, con estas acciones el gobierno del presidente Luis Aminadero una vez más demuestra que está gobernando en favor de los grandes capitales. El tema de los Airbnbs afecta, esta iniciativa de Collado afecta directamente a la clase media y favorece a los grandes capitales. ¿Por qué? Porque ya los hoteles pagan impuestos y una gente de clase media tiene una casita, yo tengo mi casa por ejemplo en la capital, tengo una casita en un campo. Y yo me registraba en Airbnbs, las rento por noche y ya con eso pago el mantenimiento. Una gente de clase media que no es multimillonario, no tengo una línea de hotel. Eso le había hecho una especie de hoyo, ¿no? A los grandes hoteles porque la gente que venía de turistas, muchos turistas y muchos turistas dominicanos, ¿no? Que venían al país por varios días, en lugar de hospedarse en un hotel estaban optando por una vivienda de esas que se rentan a través de Airbnbs. Ahora, al clavarle impuestos, ya los precios se van a equiparar a un hotel. Entonces, no hay razón por la cual elegir una casa porque lo que era más barato que un hotel. Tú tenías que preparar tu propia comida, tú tenías que, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que representa, ¿no? Una estocada a la clase media para favorecer a la clase empresarial hotelera que el ministro de turismo está trabajando con ellos y evidentemente para ellos. Y el presidente es un empresario hotelero también. Hotelero. Entonces, esto va en beneficio de los intereses de ambos, tanto del presidente como del abicullado ahora mismo. ¿En detrimento de quién? De la inmensa mayoría. De la inmensa mayoría. Porque no hay razón de ser para tú iniciar con esto así ahora que no sea para tú beneficiar a esos grandes hoteles. ¿Por qué? Todo el que tiene una casa que está metida en Airbnbs ya paga impuestos. La luz que paga tiene impuestos. El agua, el mantenimiento, la comida que compra, los detergentes para dar el mantenimiento, todo eso paga impuestos. Tú dirás, bueno, igual que un hotel sí, pero un hotel es un negocio, es un comercio. El que mete una casa en Airbnbs es una vivienda que está metiendo. Yo mi casa del campo, mi apartamento, decidí ponerlo en Airbnbs. Y con eso compenso para pagar el mantenimiento y tal. Cuando usted haga, ¿y quién se ha quejado de eso? Los grandes hoteles. Diciendo que ese sector que están dejando de percibir que van a los hoteles a pagar grandes sumas por meterse en una veticioncita, la gente está invirtiendo en un fin de semana en una casa que es más amplia, que es más cómoda y que sale más barato. Al tú meterle impuestos, ¿qué va a hacer? Le va a subir los precios. Y otra vez vuelve la hegemonía empresarial hotelera. Entonces, ¿en quién está pensando David Collado cuando hace eso? En el pueblo dominicano. En los intereses de la mayoría. No en recaudar fondos. ¿Clavándoselo a quién? A los pendejos otra vez. Vamos a meter, es una forma, es un mecanismo, entonces David parece ahora mismo que está reemplazando a Hugo, a Hugo Veras. Recuerda que yo denuncié que todas las iniciativas de Hugo Veras en el TRAN tenían que ver con quitarle cojardo a la gente. Parquéate bien, multa para el pendejo. Quítale el vehículo y lleve eso. La foto, multa, multa para el pendejo. O sea, todas esas iniciativas que tienen estos funcionarios aparentemente para caerle, caer en gracia con el presidente, tienen que ver con sacarle más dinero a uno. Ya tú no vas a poder tener una casita, un Airbnb porque vas a tener que tributar. Por tu maldita casa, por tu dejas hacerlo. ¿Tú me entiendes? Un impuesto adicional, especial, aparte de lo que ya uno paga. Aparte del problemazo que tiene uno con la economía como está ahora, de la inflación como va. En plena campaña, anuncia de Hugo Veras, eso parece que es un boicot para el presidente. Yo no creo que el presidente esté contento con que David anunciara eso ahora. No creo que él lo haga, con que lo anuncie ahora. Porque yo creo que el presidente me dice, mira, espera que pase la selección. No lo anuncia, pues en febrero vamos a firmar que paguen impuestos. Pero mira la contradicción, y por eso la contradicción, y por eso yo no creo en ninguno de estos tipos, que David Collado se hizo un nombre como el emprendedor. El emprendedor. ¿Qué es un emprendedor bajo un sistema como este? Es eso mismo. Un emprendedor es quien le busca la vuelta bajo un sistema como este y empieza a alquilar su casa, ¿verdad? a emprender un negocio donde este gobierno y el anterior, pues supuestamente aupaban ese tipo de emprendimiento. Tienen un departamento en industria y comercio de MIPIME, de cosas para emprendimientos y todo eso. Y emprendedores, proyectos. Pero específicamente, David Collado, ¿recuerdan ustedes? Su programa de televisión, el emprendedor, el emprendedor y que motivaba ese tipo de acciones. Entonces, mira cómo ahora, después de sacarle... Conocirle la oportunidad. Sí. Y después de sacarle provecho a ese tipo de emprendimiento, siendo ministro de turismo, que esos emprendedores aportaron muchísimo para llegar a 10 millones de turistas. Muchos, señores. Ustedes no se imaginan lo que aportó ese sistema independiente de hotelería para que los turistas vieran esto, una oferta más, ¿no? O sea, y se pudieran ir a alquilar... No encerrarse a un resort todo incluido y perderse de la experiencia de visitar un pueblo nuevo y conocer gente nueva. Y limitarse. O sea, porque el tema que el turista estaba limitado a la cantidad de hoteles o de habitaciones disponibles en el turismo incluido. Imagínate que tú tienes la capacidad para 6 millones 7, cómodamente. Habían turistas que tenían que posponer las fechas. Al abrirse ese mercado alterno, podían visitar el país, aunque no tuvieran espacio en un hotel. Claro, y eso le ayudó a los que están ahora mostrando como un éxito, llegar a los 10 millones. Coño, qué descarado. Inmediatamente ya impuesto para esa gente. Dios mío, qué malagradecido. Y yo creo además que Luis Abinader, beneficia a Luis Abinader porque es un empresario hotelero, eso viene de familia hace mucho tiempo. ¿Pero al candidato presidencial? Pero al candidato presidencial lo jode. Porque la clase media, desde que empiecen, desde febrero, o sea, mire el favor electoral que le está haciendo David Collado, que a partir de febrero entonces, le empieza a meter en la cotilla ese impuesto. ¿Y tú crees que esa persona de clase media, esa emprendedora, esa emprendedora, quizá vive en el extranjero y vota allá, en Nueva York, por ejemplo, ¿tú crees que va a pensar en votar por Luis Abinader? ¿Depois que le metieron esa vaina ahí? Yo no creo que a largo plazo, es más, que a mediano plazo, porque las elecciones están ahí mismo, ¿no? Las dos. Eso lo vaya a beneficiar. No, es que eso es una ley no escrita. No se puede hablar de impuestos en vísperas elecciones con un presidente de reelección. Claro. Eso está prohibido. Parece como de maldad. Una pifia de Collado, pero parece como de maldad. Parece sentir. Mira, ahí actúa para mí como los vinchos. ¿Sabe que los vinchos tienen el estigma de que ellos son los externos políticos, tienen mucha influencia, se la han cabilleado, pero tienen poco peso electoral. Claro. O sea, que entre gatos. Pero Vinicito dijo una vez, ¿no? Ellos no llenan guagua, pero te la van vaciando. Yo no lleno una guagua, pero te vacío 10. Te vacío a 10, sí. Entonces, pareciera que Vinicito está haciendo sentir su peso electoral, diciendo, bueno, aparte del peso electoral que puedo tener, como fui alcalde de la capital, como soy ministro, ¿no? Y represento un sector poderoso. Ese peso, cálculame lo doble. Porque lo que puedo dejar de sumar, también te lo puedo restar. O sea, que si te dejo de sumar un 2%, pero también te me pongo en contra y te resto un 2% más, tú pierdes 4 o 5. ¿Entiendes? Que fue el cálculo que no se le dio, por ejemplo, en la oposición a la salida de Leonel Fernández del PLD. Ah, no, ¿cuánto suma, Leonel? Ah, un 5. Ah, no, pero no te veas ya no cuánto suma. ¿Cuánto resta atacando un presidente de su primer partido, atacando a candidato de su partido? O sea, eso fue lo que no se calculó. Ya vayan anotando, los que entienden que David Coyado tiene charm y que es un tipo que va a ayudar al país, emprendedores, clase media, vayan viendo como el tipo de TikTok, vayan viendo, vayan viendo qué es lo que nos espera en la era del emprendedor, papá. Topamina para ti. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.